Madre de los hombres y de los pueblos, Tú conoces todos sus sufrimientos y sus esperanzas. Tú sientes maternalmente todas las luchas entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas que sacuden al mundo. Acoge nuestro grito, dirigido en el Espíritu Santo, directamente a tu corazón, y abraza, con el amor de la Madre y de la Esclava del Señor, a los que más esperan este abrazo, y al mismo tiempo, a aquellos cuya entrega Tú esperas de modo especial. Toma bajo Tu protección materna a toda la familia humana, a la que, con todo afecto a Ti, Madre, confiamos, que se acerque para todos el tiempo de la paz y de la libertad, el tiempo de la verdad, de la justicia y de la esperanza. ¡Gracias!